Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar sobre recomendaciones para los nuevos cazafantasmas. Y es que me he encontrado con muchísimas personas que se están metiendo a cementerios, casas embrujadas, haciendas abandonadas, lugares verdaderamente peligrosos. Y hay que tener mucho cuidado, tanto en las cosas que se pueden encontrar en su camino, así como los portales que supuestamente pudieran abrir a su paso. Ojo, tengan mucho cuidado con lo que están haciendo, pues la investigación del fenómeno paranormal no es ningún juego y ninguna aventura, nada más para asustarse por el simple hecho de sentirse valiente. Es mejor ser muy precavido y muy cuidadoso con todo lo que van a hacer en la búsqueda de algún tipo de fenómeno paranormal. Una de las recomendaciones importantes que yo les haría es que se fijen bien en dónde van a pisar. Muchas veces en estas construcciones que se encuentran abandonadas o que están completamente en ruinas, tienen muchos agujeros, hay que ser muy cuidadosos porque podrían lastimarse. Otra de las cuestiones son los animales que se pueden encontrar en estos lugares, como víboras que pudieran morderlos, o como alacranes, arañas, infinidad de animales que pudieran hacer que esa noche o esa investigación saliera muy, muy mal. Y lo peor del caso es que en muchas ocasiones lo que hacen es llevar a más personas amistades para que tengan una experiencia para ver si es que los asustan. Y en esas ocasiones se encuentran con panales de abejas o de avispas y acaban todos picoteados. Por eso es muy importante que vayan el menor número de personas, si es posible, para buscar los supuestos fantasmas de cualquier lugar. Vayan en grupos reducidos, en grupos pequeños y de preferencia con personas que sepan primeros auxilios. Si es posible, lleven a algún paramédico o algún doctor, alguien especializado, que pudiera ayudarles en dado caso de que pudiera ocurrir alguna fatalidad. Por otra parte, fíjense muy bien en los techos. En muchas ocasiones los techos se están desplomando y hay vigas enormes de madera en algunas haciendas, en algunas casas, en muchos lugares donde podrían caerse, como no son frecuentados constantemente, al caminar por ahí empiezan a tener cierto movimiento algunas propiedades y podrían desplomarse los techos y hasta sepultarlos. Siempre antes de hacer una investigación del fenómeno paranormal deben ser muy precavidos, pues los accidentes están a la vuelta de la esquina y no sabes en qué momento podría ocurrirte algo muy malo, tanto a ti como a las personas que pudieran acompañarte. No lleven alcohol cuando ustedes realizan alguna especie de exploración. En estos lugares abandonados, tétricos, misteriosos, embrujados, como lo quieran llamar, no lleven alcohol, cervezas, vino, lo que sea. Y es que además de los accidentes por las distracciones que se pueden tener, según algunos especialistas dicen que al combinar el alcohol durante la búsqueda de energías, éstas podrían tomar ventaja y podrían confundirlos. Y por qué no pasar un mal rato, muy mal momento, en que estas energías los pueden ver susceptibles y sufrir hasta una opresión. Las opresiones, recordemos que son cuando una entidad fantasmal, algún espíritu, alguna energía, trata de entrar al cuerpo de alguna persona. Y por eso también, además de no llevar alcohol, sería interesante, sería muy bueno que llevaran a alguna persona especialista en el dominio del tema de fenómenos paranormales. No cualquier persona se debe de introducir a estos lugares. De preferencia, hay que llevar algún brujo, algún chamán, algún sacerdote, alguna persona especializada que pueda acompañarlos. ¿Por qué? Porque si en dado caso que pasa alguna opresión o alguna manifestación más fuerte y no pueden tranquilizar esa situación, crean que se las van a ver muy negras. Hay muchas personas que están haciendo investigaciones de la nada. Yo lo he hecho por más de 10 años y me he metido a todo tipo de lugares, a todo tipo de casas, hospitales, haciendas, edificios, cualquier lugar me he encontrado yo. Y se los digo por experiencia. Tengan mucho cuidado que las investigaciones del fenómeno paranormal no son un juego. Todo tipo de escenario del fenómeno paranormal tiene su gran riesgo. Tengan mucho cuidado porque además podrían llevarse alguna energía con ustedes. Estas energías, fantasmas, como lo quieran llamar, en ocasiones se adhieren, se pegan a las personas que van. Y es por eso que empiezan a sentirse muy mal con dolores de cabeza, cansancio, dolores de espalda, de piernas, a partir del día en que decidieron experimentar. Es por eso que yo les recomiendo que sigan al pie de la letra todo lo que les estoy diciendo. Porque he visto que están surgiendo muchos cazafantasmas o nuevos investigadores del fenómeno paranormal que no saben exactamente con lo que se están metiendo y podría tener consecuencias fatales. Tengan mucho cuidado. Esto no es un juego. Nos vemos en la próxima emisión aquí en mi canal de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse, comenten, denle like. Nosotros nos vemos en la próxima. Síganme en las diferentes redes sociales. Yo soy Alberto del Arco. Adiós. No olvides seguirme en las diferentes redes sociales o a través de mi página web www.albertodelarco.com.mx Y también no olvides pedir tu playera marca Alberto del Arco con misterios de suspenso y terror diseñados por el artista Humberto Garza. No olvides seguirme en las diferentes redes sociales.